En la capital provincial de Chiloé, el Consejo Nacional de Televisión dictó una charla dirigida a canales de televisión y productores audiovisuales de la provincia. El jueves recién pasado, el Consejo Nacional de Televisión realizó una capacitación dirigida a audiovisualistas, productoras independientes y canales regionales o locales de la región de Los Lagos. La convocatoria tenía como objetivo fomentar la postulación al Fondo Consejo Nacional de Televisión 2013 que financiará las mejores producciones audiovisuales de los realizadores de regiones. La jornada estuvo a cargo de Manuel Cruz, asesor del Departamento de Fomento del Consejo Nacional de Televisión y de Carolina Gris Castillo, representante del Consejo Nacional de Televisión en la región de Los Lagos. A la cita llegaron representantes de canales de televisión y productores independientes. Mi misión, y no solamente en esta región, sino que en todas las regiones, es motivar a todos los dueños de canales de libre recepción y productores independientes, toda la gente del mundo audiovisual para que se presente este año 2013 a la categoría número 4, categoría regional del Fondo del Consejo Nacional de Televisión. Los fondos son aproximadamente 3.700 millones y la idea de este año 2013 es que de esos 3.700 millones, 25% de esos fondos se distribuyan a través de todas las regiones de Chile. Y por eso estamos motivando, tratando de que todos los productores estén al tanto de esto y se presenten. Es una invitación que hicimos a los productores independientes, a los realizadores locales, a los canales también regionales o locales, para informarse y que puedan postular mucho más al Fondo CNTV. El Fondo CNTV tiene una categoría regional y la idea es que a partir de este año, y bueno, de aquí en adelante, podamos tener un incentivo que genere muchos más proyectos que sean provenientes desde las regiones. Que podamos tener producciones de carácter local, regional, con pertinencia, con coherencia también, que provengan desde estas regiones, de la región de Los Lagos y de todas ellas. Para eso vino Manuel Cruz, asesor del Departamento de Fomento, y él ha entregado esta charla explicativa, respondiendo dudas. Bueno, hemos tenido una concurrencia bastante satisfactoria, así que estamos bien contentos con la charla. Mira, en general, yo creo que ha sido bastante buena, porque de los cuatro últimos años que me han presentado, he tenido la suerte de ganarlo en dos oportunidades. Claramente ha habido una tendencia a que en las regiones sea más difícil hacerlo, pero al parecer hay una nueva política este año 2013, y al parecer va a ser un poco más sencillo, o nos van a evaluar de una forma diferente. Así que estoy contento por eso y porque se viene harto dinero para las regiones, así que una invitación a que todo el mundo postule, a que hagan un esfuerzo, porque en realidad es un esfuerzo postular, e invitar a la gente a que participe y que hagamos películas, hagamos series de televisión, micrometrajes, todo. Mira, yo siempre he postulado series, digamos, Oficios al Sur del Mundo, ahora el anterior fue La Minga, Tradición, Cultura y Personajes, la otra Monitos del Monte, Animales Salvajes, de la Patagonia, eso. A nosotros es algo nuevo, por razón de que estamos comenzando con el tema de la televisión señal abierta, es una bonita instancia para poder presentar proyectos que tenemos, tantas cosas que tenemos en mente de repente, y que se va a dar ahora la posibilidad de poder tratar de postular y ojalá que nos vaya bien. Algo importante que decía la persona que viene a exponer del Consejo Nacional de Televisión, es muy importante que se ha regularizado, ya no es tanto a nivel nacional, sino que a nivel, los canales locales tienen prioridades, o sea, hay instancias de que la gente pueda ganar, y sacar un poco ese mito también de que todos lo llevan los canales nacionales, y en fin, el mismo decía que había más del 25%, había gente nueva que era primera que postulaba, y ganaron.